Pido que cuando me muera no me lloren por favor Y me toquen con mariachi y me canten esta canción Amigos y familiares cántenmela por favor Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a ardear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Y unas si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando no me tengan compasión Cante en Gavino Barrera también el toro Ramón Mi vallecito querido pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de Guerrero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a ardear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Y unas si no me equivoco le están llorando al dinero ¡Gracias por ver!